¿Qué está pasando en el mundo? Cada vez hay más la posibilidad de que haya un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. El gobierno de Rusia acusó al gobierno de Estados Unidos de haber realizado el ataque con el drone al palacio de gobierno Kremlin, en la que querían asesinar al presidente de Rusia Vladimir Putin, en la que realizó una acción militar en respuesta al ataque de drones como actor intelectual de Estados Unidos y realizado por Ucrania, en la que habría una dura respuesta militar a Ucrania. Estados Unidos ya rechazó estas acusaciones, y hasta el momento Rusia no ha presentado pruebas de sus acusaciones. Por su parte, el grupo Wagner paramilitar de Rusia anunció que en los próximos días podría retirarse del conflicto por la escasez de suministro que no le proporciona a Rusia para mantener sus posiciones y defenderse, realizado por un mensaje de forma dramática al Ministerio de Defensa de Rusia. Con esto, la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. El incidente que envolvió la presencia de drones en el Kremlin sigue levantando la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Desde Moscú afirman que este episodio podría llevar a un conflicto armado con la potencia norteamericana. Desde Washington asegura que no tuvieran nada que ver. Ya desde el campo de batalla, esta mañana el grupo Wagner ha dado la noticia de que en los próximos días podría retirarse del conflicto. El líder de este grupo paramilitar, Yevgeny Prigozín, informaba este viernes que retirará a sus tropas del lugar este próximo miércoles 10 de mayo. Y eso ocurrirá, según asegura, porque no están recibiendo ni el apoyo ni las municiones necesarias para mantener sus posiciones y, sobre todo, poder defenderse en el lugar. Ayer jueves se quejaba en ese sentido a través de un video que grababa sobre el terreno y en el que incluso aparecía con una pila de cadáveres a sus espaldas que señalaba eran combatientes de esta milicia y que habían fallecido justamente porque no habían podido defenderse. No es la primera vez que Prigozín se queja de que no recibe suficiente munición y recursos militares pero quizás es la ocasión en que lo ha expresado de forma más dramática, si no escuchen. ¿Crees que eres el amo de esta vida? ¿Crees que puedes disponer de sus vidas? ¿Crees que porque tienes almacenes llenos de municiones tienes ese derecho? Más de esta queja hemos visto por parte del Kremlin que no iban a pronunciarse al respecto. El portavoz, en este caso Dmitry Peskov, cuando era preguntado al respecto, declinaba manifestarse. Eso sí, desde el ejército ucraniano Alejandra ya señalan que esta retirada podría suponer un punto de inflexión para recuperar el terreno perdido en Bahamut. En ese sentido, Prigozín señalaba que una vez se retiren dejarán ese espacio para que lo ocupen los efectivos del Ministerio de Defensa ruso. Ahora bien, cabe destacar también que la tensión entre Rusia y Estados Unidos está creciendo cada vez más, sobre todo a raíz de ese incidente que envolvió varios drones en el entorno del Kremlin. Desde Moscú aseguran que Estados Unidos estaría implicado en ese incidente, aunque desde Washington niegan este extremo. En cualquier caso, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia aseguraba que ambas naciones están cada vez más cerca de un conflicto armado abierto. En cualquier caso, señalaba este mismo viceministro, desde Moscú están trabajando para evitarlo de cualquier forma, para que no ocurra. El canciller del país, Serguéi Lavrov, añadía además este viernes que pretenden tomar medidas ante esta actitud hostil, aunque no señaló qué medidas podían ser. Y si bien estamos viendo de forma continua cómo se llevan a término esas diferencias en el campo de batalla entre Ucrania y Rusia, también muchas veces llegan el terreno de la diplomacia. Y me refiero, Alejandra, a un episodio que tuvo lugar ayer jueves en Ankara, en Turquía. En un momento en el que se estaba celebrando la cumbre del 30 aniversario de la Asamblea Parlamentaria de la Cooperación Económica del Mar Negro, vimos cómo delegados rusos y ucranianos se enfrentaron por algunos incidentes concretos. En primer lugar, porque durante esta conferencia, algunos parlamentarios ucranianos desplegaron una bandera ucraniana detrás de una delegada rusa que estaba hablando, hecho que terminó en empujones y gritos. Pero ya también al margen de esta cumbre vimos después otro episodio en el que un delegado ruso arrancó de las manos a un parlamentario ucraniano la bandera de su país, hecho que terminó con el diputado ucraniano propinándole un puñetazo al otro. Unos incidentes que el presidente de la Gran Asamblea de Turquía ya ha condenado y ha rechazado a través de las redes sociales y que no hacen otra cosa que mostrar las diferencias que comparten, como digo, no solo en el campo de batalla, sino también en lo diplomático. Estados Unidos ha pedido tomarse los señalamientos rusos con muchísima cautela. ¿Es posible que el centro de poder en Rusia no esté protegido frente a un ataque de este tipo? ¿Podría tratarse quizás también de una operación de falsa bandera? Bueno, ahí todo es posible. El gobierno ucraniano niega que han sido ellos, pero de haber sido un ataque ucraniano, porque tendrían drones con el alcance para ellos. Los drones iraníes, Shahid-136 que ha usado Rusia, tienen un alcance como de 900 y pico hasta 2.500 kilómetros. La distancia, pues solo como medida de referencia entre Kiev y Moscú, es como de 770 por allí kilómetros. Y el objetivo ucraniano no habría sido, de haber sido ucraniano el ataque, no habría sido matar a Putin ni causar mucha destrucción, porque esos drones kamikaze no tienen mucha carga explosiva, pero un golpe psicológico, un símbolo, un ataque simbólico para demostrar que el corazón de poder de Putin, el Kremlin, es vulnerable a un ataque y que no pueden defenderse, pues, contra ataques de drones kamikaze de ocurrir. Claro, según parece, derribaron los dos drones cuando estaban a punto de impactar, de haber sido, pues, un ataque genuino ucraniano, eran defensa de punta que tienen los rusos allí para defender el Kremlin. Pero, bueno, se me recordaría el ataque de los americanos con el teniente coronel Doolittle, cuando tras Pearl Harbor, en la Segunda Guerra Mundial, lanzaron cuatro bombarderos del ejército americano aéreo, o sea, no había fuerza aérea, pero el ejército americano aéreo, desde el portaaviones Hornets contra Tokio, cuatro bombarderos, creo que eran bimotores, pero la intención no era destruir a Tokio, era demostrar a los japoneses que les podían golpear, tenían la capacidad y subir la moral del pueblo americano. Esa es una opción. Otra opción es lo del falso positivo, que ya, pues, están diciendo, ¿no?, en Rusia, que han intentado asesinar a Putin, que eso es un crimen, Medvedev, el ex presidente de Rusia, aliado de Putin, decir, pues, que eso es un acto terrorista y que hay que matar a Zelensky, a su gente, al presidente ucraniano, hay que matarlo, y Volodyn, que es presidente de la Duma, venía a decir que, insinuando que se usen armas de destrucción masiva, o sea, armas que destruyan, ¿no?, al régimen de Kiev, que podrían ser armas nucleares tácticas, y otra posibilidad, que lo ha dicho Konomarev, que había sido de la Duma rusa, ucraniano-ruso, y ahora está exilado en Ucrania, y luchando para Ucrania, él ha dicho que podrían ser elementos contra Putin, que llevaron a cabo el ataque, otra posibilidad es para justificar el hecho que viene una derrota, y ya parece que Putin está repartiendo manuales, se ha reportado, en que le instruye a sus funcionarios, que le digan, instruyen al pueblo ruso, que se preparen ante la posibilidad de una derrota, en la guerra de Ucrania, y claro, pues ahí vendría el asunto del ataque, que no pueden contra Ucrania, ¿no? Sí, le quería preguntar sobre los intereses que tendría el Kremlin, porque ahora dicen que tienen derecho a responder, prácticamente no se ha respondido usted a ello, quería preguntarle también, ¿qué le interesaría a Zelensky en ocultar este ataque, si realmente lo hubiera realizado Ucrania? Bueno, claro, el argumento es que Ucrania no va a llevar a cabo ataques, es lo que dice el gobierno ucraniano, Zelensky, ataques fuera de las fronteras, que es solamente una guerra defensiva, pero por ejemplo, esos ataques que ha habido... La situación geopolítica en el mundo está muy difícil, el gobierno de Rusia acusó al gobierno de Estados Unidos, de haber realizado el ataque con el dron, al palacio de gobierno Kremlin, en la que querían asesinar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la que realizó una acción militar en respuesta al ataque de drones, como actor intelectual de Estados Unidos, y realizado por Ucrania, en la que habría una dura respuesta militar a Ucrania, Estados Unidos ya rechazó estas acusaciones, y hasta el momento Rusia no ha presentado pruebas de sus acusaciones, por su parte el grupo Wagner paramilitar de Rusia, anunció que en los próximos días podría retirarse del conflicto, por la escasez de suministro que no le proporciona a Rusia, para mantener sus posiciones y defenderse, realizado por un mensaje de forma dramática al ministerio de defensa de Rusia, Estados Unidos anuncia la eliminación del título 42, una de las leyes que impuso el expresidente Donald Trump, son como medida de salud pública de la pandemia del COVID-19, y así expulsa de manera rápida a los migrantes, será sustituida por otro título 8, que tiene más restricciones, criminaliza a los migrantes, se espera que haya una estampida de migrantes en la frontera de Estados Unidos, con la eliminación del título 42, en Estados Unidos están enviando militares a la zona fronteriza, para prevenir la entrada masiva de migrantes desde México, esperaban que terminaran para poder pedir asilo en Estados Unidos, y buscar el sueño americano, que les proporcione mejor vida que en sus países de origen, te invito a ver el video, mensaje del presidente de Ucrania, realiza una visita a los países de la Unión Europea, para afianzar más el apoyo bélico que mandan, para poder realizar una durísima ofensiva contra Rusia, en la que hay un desgaste tremendo entre los dos bandos, para realizar una contraefensiva, y así recuperar más territorios que contra la Rusia, Toda esta crisis de la guerra está escalando cada vez más, el presidente de Ucrania dijo, que por medio de la lucha pudieron derrotar la tiranía de los nazis, se debe celebrar, así defenderán de las personas que quieren destruir la libertad, que tanto costó tener, no dejarán de luchar por sus principios básicos, no te pierdas el próximo video, suscríbete y escribe tus comentarios, cómo ve la situación, y activa la campanita, gracias.